Ay, la que tolera todos mis arranques, la que siempre se encuentra a mi lado, en los días que soy arrogante, la que en silencio me dice cantante, porque te encuentras tan preocupado, ven y olvida los tristes de antes. Y mis alegrías yo la vivo con ella, y en la oscuridad ella siempre ha sido mi estrella, aunque muchos no la consideran tan bella, en mi corazón siempre será una doncella. Ay, hoy van a saber cuánto la quiero yo, hoy van a saber que me importa mucho, por ella fue que todo cambió, cuando apareció en mi mundo. Ay, hoy van a saber cuánto la quiero yo, hoy van a saber que me importa mucho, por ella fue que todo cambió, cuando apareció en mi mundo. Ay, hoy van a saber cuánto la quiero yo, hoy van a saber que me importa mucho, por ella fue que todo cambió, cuando apareció en mi mundo. Ay, hoy van a saber cuánto la quiero yo, hoy van a saber que me importa mucho, por ella fue que todo cambió, cuando apareció en mi mundo. Gracias te doy Ay por esos bellos momentos que pasaste conmigo Por darme amor Y ocultar por un hit de tus problemas y tus desilusiones Que el pasado aquel tonto se brindó Y te recordaré Toda la vida mujer A donde estés Recuerda que una vez sentí un mentirso su mujer Y que incondicionalmente te brindó querer Sin importarle que Tu mano me gocura No te dejó Que lloré De ver que te marchaba Porque así tenga que ser Te juro de mi mente Eso nunca olvidaré Y fuiste la mujer A la que media vida le entregué Y aunque lo muestro eterno Ay yo nunca voy a olvidarte Vives en mi corazón Y esto es lo más importante Y con los rayos Mi corazón penetraste Y cuando te aprecio yo No puedes imaginarte El universo va llenando Hallado en mi corazón Llevo tu nombre completo Al lado de mi dolor Que superé con el tiempo Al lado de mi dolor Que superé con el tiempo Y en mi alma está Con mi luz que se grababa Lejos de tu suspiro Me pensarás Cuando escuches en la radio La canción que un día te dediqué Cuando le aloqué Dice aquel papel Y de creerte mucho Tu viste salva para mi ser Recuerdo que Todo empezó con un juego Y por eso me enamoré Y fue pasando el tiempo Y como dicen Me tragué De tu forma de ser Y de aquella mirada Con el amor Si soñé Que volaba tan alto Que a luna fui a parar Te juro de esa forma No me vuelvo a enamorar Porque me va a doler Y otro fracaso Me podría matar Y aunque lo muestro El vino Yo nunca voy a olvidarte Y me sé En mi corazón Y eso es lo más importante Y como los rayos Mi corazón penetraste En mi corazón Y yo nunca creo yo Y yo nunca creo yo Como puedes imaginarse Este amor Mi amor Ay, dile, dile que yo la quiero Dile que por ella me voy Ay, no, no, no puedo No puedo, no puedo Porque yo la quiero también Desde el día en que yo Enamorado me quedé Ay, 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 qué vamos a hacer ¿Qué haremos con eso usted? Ay, tú eres mi amigo Y yo te quiero Pero es que ya Me sigue el fuego Ay, 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 ay Y la descubrí Ay, tú eres mi hermano Y te lo digo Que ya está bien Cercónmigo Ay, 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 ay Y no hay yo qué hacer Ay, yo lo presentía Porque vi en su mirada Que te gustaba Pero lo ignoré Y ahora estoy confundido No sé qué pasa Ay, yo te haré saber Que cuando tú me estaba Ella me llamaba Y me encontré Que era solo tu amiga Y yo le gustaba No puedo creer Que esto esté pasando Nos enamoramos Fue de la misma mujer Dile, dile que yo la quiero Dile que por ella me puedo Ay, no, no, no No puedo, no puedo Porque yo la quiero también Desde el día en que yo la miré Enamorado me quedé Ay, qué vamos a hacer ¿Qué haremos con eso usted? Sí, déjame, sí, déjame ¡Oye! Ay, dile, dile que ya no juegue Que si me quiere o no me quiere Ay, no, no te desesperes Recuerda lo que te conté Y el tarde yo la encontré Y en la boca yo la metí Ay, qué vamos a hacer ¿Qué haremos con esa mujer? Yo sopequé que era mentira Lo que ella por los dos sentía Ay, 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 ay Y la descubrí Ay, tiene razón Con mi hermanito Vamos a hacer Y le jueguito Ay, 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 ay Déjala reír Ella jurará Que la que yo y que no la cancho Por nada no imaginará Que si quiero quitar La dejo mañana Yo opiniré Que sigo enamorado Que no sea cierto Y le enseñaré Que si quiere En cualquier momento La dejo No puedo creer Que esto esté pasando Nos enamoramos Fue de la misma mujer Ay, dile, dile que yo la quiero Dile que por ella me voy Ay, no, no puedo, no puedo Porque yo la quiero también Desde que yo la mire Enamorado me quedé Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos con esa? ¡Vamos a ver! 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 ¡Venga! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye, pero qué sabor! ¡Oye! 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 En el barren en el que te dan serenata Todo el que te ve enseguida se enamora Eres muy bella, por eso a mí me matas De nuevo con el silencio de la noche Con mi guitarra a ti frente a tu ventana Con el temor que me hagas algún reproche Pero esperando que aunque se dé las gracias Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventarme tocó A donde imaginariamente los dos Ahí tenemos amores Donde te puedo besar Esos labios que solo inspiran pasión Ahí es solo donde tu corazón Suspiras por este hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Como quisiera que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Y que yo sea lo único para ti Sentimiento, Dani Sentimiento, Dani Oye, Sandrita, venga No te puedes quejar Y con mucho cariño para Lorena Cava ¡Adiós! Como quisiera reflejar en tus ojos El sentimiento que me quemas por dentro Como quisiera yo no sentirme solo Y que seas tú la dueña de mis momentos Y ahora me voy Y ahora me voy pero sin una esperanza Pero mañana llegará el nuevo día Si yo no soy el que te preste las ansias Entonces no hagas que aumente mis heridas Que yo me voy a soñar A ese mundo que inventarme tocó Donde imaginariamente los dos Tenemos amores Donde te puedo besar Esos labios que solo inspiran pasión Allí es solo donde tu corazón Suspiras por este hombre Como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay, que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay, como quisiera que esto fuera verdad Como quisiera que me digas que sí Que me puedas amar Que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Ay, que me puedas amar Y que yo sea lo único para ti Que me puedas amar Que me puedas amar Mi amor, mi vida Y que yo sea lo único para ti No sabes que tuve que hacer Para poder decirte Lo que vengo a contarte En esta noche triste Pues ya mañana lejos Muy lejos tengo que irme Y aunque me duela Ya mañana he venido para despedirme Fuimos amigos muchos años Eso bien lo entiendo Hoy vengo a confesarte Lo que siento hace tiempo Tiembla mi voz Y poco a poco me cobija el miedo No sé si corra o será mejor Quedarme quieto Te comprendo Te comprendo Tú no esperabas que te saliera con esto Que hoy te ríes en mi cara Y me preguntas si es en juego Mira a mis ojos y date cuenta Que es en serio No hay palabras disfrazadas Y me sobran argumentos Para decirte que te amo Y que vivir sin ti no puedo Que quiera no doy Nena tú no imaginas Cuantas veces me tocó negar que te amaba Y entender que era otra persona A la que adorabas Y hasta el mundo le daba Nena tú no imaginas Cuantas veces me tocó negar que te amaba Y entender que era otra persona A la que adorabas Y hasta el mundo le daba que hasta el mundo le daba. Música Cada segundo está arrastrando la hora de marcharme Al momento preciso donde duele dejarte Si por mi fuera de inmediato dejaría de amarte Yo no puedo porque el corazón podría odiarme Voy a esconderme en el silencio para no extrañarte E intentaré en mis sueños tenerte y abrazarte No te preocupes que este tema no vuelve a tocarse Porque lo que yo menos quiero es que a ti te canse Sufrimiento, ¿por qué te empeñas en hacernos tanto daño? Si no dejaré de amarla, aunque estemos distanciados Aunque yo sé que a muchos les parece extraño Ella es sombra de mi alma y por eso la quiero tanto Ser un encanto, desencanto No importa que pase un milenio, lo juro por Dios Ay nena, tú no imaginas cuántas veces me tocó negar que te amaba Y entender que era otra persona a la que adorabas Y hasta el mundo le daba Y hasta el mundo le daba Y hasta el mundo le daba Hay más allá mujer, de poder tocar y besar tu piel De tenerte cerca y no saber qué hacer Quisiera creer que quieres ser la dueña De este loco amor Y es que no aguanto más mi reina, no sé qué me pasa Yo quiero ser tu amigo, quiero esa linda mirada Quiero el resto en tu cara, que el amor es mi sentido Quiero vencer el miedo que te impide estar conmigo Sentir de su boquita el empujo de una noche Y darte de caricias en un mundo sin desproje Tomar tu voluntad y dejarla sin argumentos Que te voy a robarte un peso y paso a paso ser tu dueño Ay ven y te amo a mi mundo mujer Ven y te doy lo que nunca has tenido Cada minuto que paso sin ti No lo puedo vivir Si tú no estás conmigo Y tú quizás tú no te voy a tener Hoy te aseguro serás mi princesa Cada minuto que paso sin ti No lo puedo vivir Si tú no estás cerca Ay es que no aguanto más mi reina No sé qué me pasa Quiero ser tu amigo, quiero esa linda mirada Quiero el resto en tu cara, que el amor es mi sentido Quiero vencer el miedo que te impide estar conmigo La ira ira Ay hombre, uy La ira ira Es que desde hace mucho tiempo me tienes loquito Con esos detallitos me enamora el corazón Ay tú me deseas quemarte cuando miro tus ojitos Siento que estoy perdido Porque así lo quiso Dios Y de pronto me equivo Ope, lo siento que te gusto Me cuentan tus amigas que también hablan de mí Reina, voy a adorarte Aunque lo critique el mundo Y ya nada me importa si tú me dices que sí Ven, transforme a mi mundo mujer Ven y te doy lo que nunca has tenido Cada minuto que paso sin ti No lo puedo vivir Si no estás conmigo Y es que no aguanto más mi reina No sé qué me pasa No quiero ser tu amigo Quiero estar linda mirada Quiero el resto en tu cara, que el amor es mi sentido Quiero vencer el miedo que te impide estar conmigo Yo quiero vencer el miedo que te impide estar conmigo Ay, yo quiero vencer el miedo que te impide estar conmigo Ay, con papita 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 Ay, nada me hace falta cuando estás conmigo Y Dios bendijo mi vida al momento de conocerte Ay, qué suerte Y agradezco por cada segundo que tú me miras Mi pechito y mi reina bonita consentida Ay, gracias por quererme y comprenderme tanto Y por eso todo lo que tengo y que no tengo te daré Ay, mi vida, ya estoy sintiéndote y quiero mucho Y te lo digo al mismo con orgullo Que me tienes tan como vivo, que me tienes tan decidido Tu mirada y lo juro tuyo, para siempre yo seré Y por eso aquí, aquí, aquí me tienes contento Todo lo que quiero me lo da, te estoy adorando Y por eso tú, mi reina tú, me amas con respeto Soy el novio más, feliz, feliz, te estoy adorando Oye, 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 pero qué sabor Repítelo Repítelo Ay, al besar tu labio, siento que me atrapa Pam, 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 pam Y cuando rojo mi cuerpo todo se me estremece Tú eres La promesa de vida más linda que Dios me ha dado Yo me muero de dicha por verte aquí a mi lado Ay, me llenen tu ilusión Mi mujer hermosa Yo te juro, pase lo que pase, siempre es tuyo, voy a ser Ay, amor, no me pidas que te olvides Ay, nunca dejes que la dictación no la vete nunca Y siempre dame toda tu dulzura Y que amargo de que te adoro, aún no ves que me vuelves loco Mi preciosa, mi reina hermosa, yo te adoro Más que a mí, aquí, aquí, aquí Me tiene contexto, todo lo que quiero, verdad Te estoy adorando Hermano, William, verdad ya Siempre ahí, ahí Tenga, you got me go Oye, Nico Arredondo, saca la botella, sacala. Fuera, un, dos. A ella, además de ser linda, me cambiaste la vida y la forma de pensar, sentir, decir las cosas y la mala costumbre que tenías. Y eso es lo que me tiene contento, que no puedo callar lo que siento. Y eres la que me inspira, la que mi alma indica y por eso es que te quiero, que te adoro y cada momento el corazón me grita. Quieres, la dueña de mis sentimientos, que dejarte no lo haré de nuevo. Te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha y que tiene al lado a la mujer. Que ama y te quiero, más que leo a la dueña de su vida, que lucho a la muñeca, el porcelana. Yo sé bien que sin ti no puedo estar, me siento el rey de la soledad. Soy el patrón y el dueño de nada, es como estar en ningún lugar, vivo en el hilo. Me veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha y que tiene al lado a la mujer. Que ama y te quiero, la que leo a la dueña de su vida, que lucha a la muñeca, el porcelana. Que ama y te quiero, la que leo a la dueña de su vida, que el porcelana.